Muy buenas a todos, en capítulos anteriores hemos visto lo que es el manejo del bus de expansión en este caso por I2C que es el PCF8574 del mismo modo hemos visto lo que es el manejo del reloj que era el DS1307 y aprovechando este capítulo que vamos a ver con el CP32 vamos a ver el manejo de la pantalla OLED cualquier cosa voy a dejar referencia de lo que son los videos de los anteriores simplemente voy a aprovechar esta placa ya que tiene justamente ya lo que hemos visto anteriormente esta configuración tiene cuatro entradas digitales con cuatro salidas a relé si ustedes quieren ver el circuito les voy a dejar el link en la descripción que sería este de acá o también si ustedes lo quieren mandar a fabricar pueden descargar lo que son los Gerber y esquemático dicho eso volvamos a lo siguiente para el manejo de la pantalla OLED necesitamos la librería en este caso vamos a usar las de Adafruit pero para ello necesitamos dos de ellas, cuáles son? serían estas de acá esta es la pantalla, es el Adafruit SSD1306 eso depende del modelo de su pantalla OLED que van a utilizar pero esta es la más comercial y la más común que van a encontrar voy a quitar esto simplemente le dan aquí descargar y como esta tiene la librería y adicionalmente necesitan la librería Adafruit GFX Library ya trabajan conjuntamente así que necesitan las dos para poder utilizarlo y le pueden dar aquí descargar tienen también la opción de venir por el ID de Arduino voy a abrir acá y buscarlos aquí también aquí está la librería el Adafruit SS1306 como el EFX aquí está ya entonces ustedes tranquilamente también lo podrían instalar desde acá la desliz de Arduino y después tranquilamente lo pueden hacer correr en OpenPLC si tienen problemas ustedes tranquilamente descargan y lo instalan de forma manual como lo hemos hecho en capítulos anteriores dicho eso vamos a lo siguiente voy a aprovechar de usar este circuito que era del semáforo ya aquí le voy a incorporar esto de acá ya que lo cambié el DTH22 que tenía acá por un sensor de Dallas que es el DS18B20 para que podamos ver el manejo de temperatura con el mismo ya entonces vamos a lo siguiente en ese caso vamos a utilizar donde está la configuración que estábamos utilizando para esa placa voy a abrir acá primeramente para que les muestre cuál era ya esta es la configuración de pines entonces que tiene esta placa Wemos en esta placa de entrenamiento vamos a darle guardar cambio listo ya entonces tenemos lo siguiente como tenemos el semáforo lo que voy a hacer es que se activen estos relés de acá que son del bus de expansión y no los que tiene de acá ya para que vamos a aprovechar directamente como les acabo de decir lo que es las ampliaciones en este caso de entradas y salidas con el PCF 8574 vamos a leer la temperatura y lo vamos a mostrar directamente en la OLED algunos pasos me voy a saltar porque ya hemos visto en capítulos anteriores así que directamente voy a celebrar partes del código para que si tienen dudas les voy a dejar el link en la descripción en los capítulos respectivos ya guardamos cambio y lo cierro esto ya este ejemplo del semáforo es el que hemos visto cuando estamos viendo lo que es la práctica vamos a colocar acá entonces lo que era del sensor donde está aquí listo ya el GPIO que vamos a utilizar es el 26 en esta placa ya entonces vamos a poner aquí que el GPIO 26 del SP32 está el DS18B20 perfecto listo ya en salida vamos a colocar entonces como dijimos que queremos mandarnos a una variable en este caso podemos utilizar directamente como esto tiene salida real miren aquí está salida real podemos aprovechar esa variable para que directamente lo mandemos a imprimir tal cual entonces vamos a crear aquí una variable temperatura tipo real pero en este caso vamos a poner que sea externo ya que esa variable queremos que se mande directamente de forma externa a la extensión de Arduino voy a quitar esto para verlo mejor listo entonces esto es lo que tenemos y aquí vamos a darle a añadir variable de salida y colocamos la que creamos que era justamente eso ya entonces hasta aquí ya tenemos lo que es el código listo esta placa tiene el reloj DS1307 pero no lo voy a utilizar en este ejemplo ya que básicamente tendría que volver a configurar la hora porque le he colocado recién la batería y no lo usaríamos específicamente acá lo que quiero mostrarles es que también podemos utilizarlo como la pantalla OLED en este caso por i12 ya vamos a lo siguiente entonces voy a darle aquí extensiones de Arduino o Arduino extensiones algunos me decían por qué no les aparece era justamente porque acerca de es por la actualización ya a veces si no han actualizado su Open PLC posiblemente no tengan esta herramienta así que les recomiendo venir a archivo chequear actualizaciones y actualizarlo y les va a aparecer esto que es voy a Sketch Setup voy a Sketch Loop ya voy a empezar a copiar parte del código primero voy a empezar con el bus de expansión ya para el bus de expansión utilizaba esto de acá ya voy a copiar esto crear la librería ya este lo voy a llamar DI O entrada y salida ya porque es un módulo que tiene 4 entradas y 4 salidas del cual vamos a colocar esto de aquí para inicializarlo y en este caso tiene la dirección 0x20 sí porque todos están jampeados entonces te va a hacer el DI O ya digital entrada y salida eso depende como ustedes lo llamen básicamente miren aquí estoy quedando el objeto y aquí lo estoy inicializando perfecto entonces esta placa tiene 4 entradas o sea 4 de los pines del módulo están como entradas que son justamente del P0 al P7 y del P4 al P3 y del P4 al P7 que están como salida ya listo ahora lo siguiente que vamos a hacer es crear las variables ya en este caso es DI P0 tipo booleana y estas son 1, 2, 3 y esta otra es DO P4 también es booleano y lo creamos perfecto entonces ya tengo las 8 salidas que menos me falta crear esta variable que crea acá que es temperatura tipo real vengo acá creo una nueva variable temperatura tipo real listo valor inicial no porque como lo va a leer el sensor automáticamente se va a escribir tras que inicialice ya lo siguiente que vamos a hacer ahora es el manejo de la pantalla ya ahora para manejar la pantalla necesitamos incluir estas librerías aquí las voy a copiar aquí perfecto ya como les acabo de decir necesitamos la librería de Adafruit la SS1306 y la GFX lo siguiente que necesitamos es definir lo que es el ancho y el alto de la pantalla en este caso es una pantalla de 128 x 64 ya lo siguiente que necesitamos es crear el objeto que sería este acá a ver ahí o el constructor lo vamos a llamar OLED en nuestro caso ustedes pueden llamarlo como ustedes quieran llamarlo en lo que era la pantalla LCD podíamos LCD incluso miren podrían escribir esto acá el ancho y el alto pero vamos a usar el constructor como está el ejemplo de la librería lo siguiente que vamos a colocar va a ser esto inicializamos la pantalla donde está aquí así aquí lo vamos a poner listo por defecto tiene esta dirección lo que es la pantalla si tienen duda con qué dirección tiene su pantalla I2C simplemente podrían usar el bus el escáner I2C que tiene lo que es en el arduino y por el puerto serie pueden verificar si realmente es ese mismo lo siguiente que vamos a hacer voy a colocar aquí aprovechando que la pantalla OLED tiene la función incluso de hacer figuras puedo incluso agarrar y colocar imágenes o sea tengo que hacerlo por mapa de bit voy a usar un ejemplo para crear en este caso la temperatura y lo voy a colocar en un cuadrado ya entonces habilitamos con OLED Display aquí en esta parte final en este caso vamos a crear un cuadrado ya está el cuadrado vamos a colocar las coordenadas iniciales donde quiero mi mensaje ya elijo el tamaño de texto en este caso voy a elegir el número 2 porque quiero que sea más grande el color bueno dependiendo la pantalla OLED hay algunas pantallas OLED que son a color esta es monocromática así que simplemente lo que estoy haciendo es habilitar y esta parte de aquí es mandar el mensaje ¿qué mensaje? en este caso temperatura punto y coma y por último OLED Display y lo que me gusta de esta pantalla es que tiene bastante ángulo de visión o sea tranquilamente yo puedo verlo de cualquier lado y además consume menos energía que la pantalla LCD ya entonces básicamente lo que hemos hecho ha sido eso ahora vamos a ir lo que haga el semáforo venimos acá y como dije estos que son de la salida vamos voy a cambiarlo el rojo por el donde está ah no no creo las variables acá tengo que crear también que era TIP0 external está bien tipo booleana ya 1 2 3 4 este va a ser el DO P4 también booleana y ahora 5, 6, 7 perfecto entonces vamos a usar este de aquí que sea el P donde está el P4 el P5 y el P6 perfecto entonces que es lo que estoy haciendo voy a mostrarles acá voy a hacer que activen estos 3 relays que están en el bus de expansión del I2C voy a mostrar el mensaje de temperatura en esta pantalla OLED que está el sensor en esta otra placa todo se va a comunicar por I2C y como les dije aquí tiene el reloj que es el DC1307 aquí está su cristal y en esta parte está la batería pero en este ejemplo no lo vamos a utilizar es simplemente para los que quieran hacer esta placa también tiene un reloj incorporado para que así también lo puedan utilizar dicho eso vamos a lo siguiente ya tengo todo lo que es la parte del programa las librerías ya las tengo instaladas en el caso que no lo tengan instalado ya les dije tienen esas dos opciones pueden directamente instalarlas aquí desde el gestor de librerías del Arduino I2C como es del Arduino del IDE de Arduino o descargarlas de la página ya aquí zip zip descargarlo descomprimirlo y directamente como pueden ver acá yo ya las tengo aquí descomprimidas ustedes lo instalan de forma manual ya vamos otra vez acá a compilar y a subir el código la KBSP32 ah no lo conecte el puerto de un minuto ya selecciono entonces el puerto COM en este caso es el COM9 verifico aquí en los pines GPIO así que ustedes verifiquen que sean los correspondientes que estén utilizando en su placa si lo están colocando en un protoboard así ustedes tranquilamente pueden designar cualquiera pero como es esta placa la que estoy utilizando estos son los pines correspondientes dicho eso vamos a lo siguiente y a transferir perfecto ya hizo la transferencia entonces ahora vamos a hacer el cambio de cámara para que veamos las conexiones perfecto y como pueden ver ahora está trabajando correctamente ya voy a agarrar aquí lo que es el sensor para poder subir un poco la temperatura y listo como pueden ver tranquilamente está corriendo el circuito que estábamos viendo que era un semáforo rojo, amarillo y verde con estos tres relés que están acá ahora que cosa ha aumentado aprovechando que la pantalla es bicolor donde está coloqué un mensaje en la parte superior ya y otra cosa que también hice fue digamos como en el capítulo anterior usé la función milis para que se actualice la pantalla cada un segundo ya que no hubiera necesario que se está actualizando todo o sea cada rato si eso lo va a mostrar temperatura ambiente en este caso para ello cree dos variables que es acumulado y tiempo de light que están acá y se actualiza como pueden ver cada mil milisegundos espero que les haya gustado cualquier otra cosa no olviden dejar comentarios que otros proyectos o que les pareció directamente manejar pantallas OLED en este caso en Open PLC que la gente 弹ится en un momento que la gente va a poner las ruptas la gente va a poner en el momento y la gente en el momento Gracias.